Con una inversión de 50 millones de pesos, el gobernador Rubén Moreira Valdés, acompañado del alcalde, Jorge Luis Morán, inauguró el puente vehicular superior Álamos sobre el periférico Raúl López Sánchez. Gerardo Berlanga, director de obras públicas, destaca que durante el sexenio se invirtieron más de 350 millones de pesos para mejorar la conectividad vial desde Gómez Palacio hasta el Parque Industrial Mieleras. Este puente tuvo una inversión de 50 millones de pesos de fondos del impuesto de nómina y señor gobernador, justamente con esta obra culmina una inversión de obra bien planeada y bien construida de más de 350 millones de pesos, justamente en este eje vial importante que es el periférico Raúl López Sánchez y su continuidad con el boulevard Mieleras hasta allá, hasta donde están las zonas industriales. Justamente aquí se hicieron inversiones de ampliación del boulevard Mieleras, el puente que está sobre el boulevard Laguna y boulevard Mieleras, el puente que está en la avenida Bravo y periférico Raúl López Sánchez y ahora la culminación de todo este sistema que justamente está sobre este eje vial. Los beneficios para este periférico de más de 80 mil vehículos por día, pues será que nos va a ahorrar ahora sí los tiempos de orígenes de destino, ahorros de combustible. A nombre de los empresarios, Javier González, presidente de Canacintra, destacó los logros alcanzados por el gobernador Rubén Moreira en el tema de la seguridad. A través de estas obras tenemos una conectividad excelente entre dos estados. El tema de seguridad que nos hemos visto el día de hoy, una frase muy importante por parte suya, señor gobernador, que lo recuerdo, de la seguridad me encargo yo y quiero reconocerle que ha habido mucha mejora en nuestra ciudad y en todo el estado de Coahuila. Por su parte, el mandatario estatal anunció el inicio del último tramo de la carretera San Pedro Cuatro Ciénegas. El jueves a las 10 de la mañana hacemos el último tramo de la carretera San Pedro Cuatro Ciénegas, que consiste, pues ahora sí que está en la palabra, en volar un cerro que se está atravesado y ese ya es el último paso que nos falta. Yo estoy seguro que en los primeros meses del ingeniero Riquelme vendrá el presidente de la república a inaugurar esa carretera, que es una inversión de 1.500 millones de pesos y que nos acerca en mucho tiempo a la frontera. Y creo que cerramos bien el gobierno en este sentido, con muchas obras. Una buena parte de estas obras están destinadas al desarrollo, a generar bienestar, a generar crecimiento económico como estos puentes. Al evento asistieron funcionarios de los tres órdenes de gobierno, empresarios y representantes de la sociedad civil. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.